Entonces vamos a hacer ese procedimiento rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar cualquier vestigio del lubricante que se aplicó anteriormente. Entonces simplemente aquí en esta parte toman un trapo limpio, limpian el resorte, pueden darle la vuelta al pin, limpian el resorte, le quitan todo el sucio. También pueden usar un cepillo de dientes para quitar cualquier clase de sucio que se encuentre ahí. Y simplemente en este momento colocan un poquito de lubricante en el dedo y lo esparcen sobre el resorte. Entonces me imagino que se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es ese lubricante que estás usando? Este lubricante que estoy usando viene con toda freidora nueva. Obviamente si ya tienen una freidora que tiene varios años instalada, ya esto no lo tendrán en su restaurante, pero lo pueden ordenar llamando a su distribuidor de Jenny Penny local y dándole el número de parte 12124. 12124. Ese es el número de parte de este lubricante. Y este es un lubricante que es seguro para equipos que manejan comida o alimentos y también tiene una propiedad muy buena que es que aísla la humedad para que no se acumulen los residuos tanto como se acumularían si no se colocara en el resorte. Entonces simplemente aplican suficiente en el resorte. Luego pasan al balín. En el balín limpian cualquier remanente que se encuentre de la vez pasada, cualquier acumulación y colocan en el balín un poquito más. El otro, la otra parte sería aquí dentro. Bajan toda la cruceta dándole vuelta en el sentido del reloj y le colocan aceite en el tornillito, en un tornillo que se ve aquí en la mitad. Y colocan un poquito, ¿cierto? Ahí no se sacan saber que le puse un poco. Y luego giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj para que ese lubricante se mezcle dentro de las roscas. ¿Ok? Entonces hacen esto unas tres veces. ¿De cuánto pueden hacer una segunda aplicación? Nuevamente. Una segunda aplicación otra vez. Voy a otro poquitico. Si ven, ya puse un poquito. Lo giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj y ese lubricante entra dentro de las roscas que aseguran la cruceta al brazo. ¿Ya? Para que se mueva sin ningún inconveniente. ¿Ok? Luego aplicamos un poquito más aquí en la silla para evitar desgaste. Vamos un poquitico aquí en la silla y otro poquito acá en este pino. ¿Ok? Justamente un poquitico. Vamos a hacer así. Listo. Y queda esto totalmente lubricado para los próximos 90 días. ¿Ok? Ahora ya una vez se ha completado la lubricante. Bueno, hay otra parte que también vale la pena. Hay otra parte que vale la pena también lubricar que es el resorte del brazo de la freidora. Simplemente quitamos... Quitamos este... ¿Verdad? Oh. Quitamos esta cobertura. ¿Cierto? Si no tienen esta cobertura, recomiendo que la ordenen de su distribuidor local porque protege el resorte de impurezas que se acumulan y eventualmente deterioran el resorte. Entonces, nuevamente, lo mismo que hicimos con los otros componentes, usan un trapo limpio para limpiar el resorte y simplemente colocan el lubricante. ¿Cierto? Lo aplican un poquito así. Y este lubricante nuevamente lo que hace es de que desplaza la humedad y también desplaza o minimiza la cantidad de desperdicio que se puede acumular dentro del resorte. Lo colocamos un poquitico acá también para que se maneje bien. Un poquitico acá. ¿Verdad? Ahí. Y ahora lo que hacemos es... Podemos subir y bajar esto un poquito para que se lubrique. ¿Ok? Y perfecto. Entonces queda lubricado. ¿Cierto? Limpiamos la tapa. Quitamos cualquier impureza. Y ahora la colocamos. Colocamos primero el labio adentro y luego empujamos. ¿Ya? Luego colocamos la tapa de vuelta. Nos aseguramos de que cierre bien. Si no cierra bien, ajustamos. Ok. Entonces nuevamente vamos a cerrar la tapa. Entonces hacemos esto. Bajamos hasta donde más podamos, levantamos la chapa y otra vez empujamos. Ahora, ¿qué pasa a veces? A veces cuando no sabemos cerrar la puerta o la, perdón, cerrar la tapa, debidamente, lo que podemos hacer a veces es simplemente, lo que hacemos es de que jalamos el pin y escuchamos nada más un solo clank. Y paramos. ¿Ya? Y ahora nos damos cuenta de que no cierra. Desen cuenta que el pin se encuentra todavía afuera. Y la chapa ahora abraza la tapa, pero no cierra la freidora. Entonces, muchos operadores inmediatamente se desesperan y empiezan a forzar la tapa para cerrarla. Y lo que pasa en este momento es de que si seguimos haciendo esto, esto va a torcer este pin y entonces va a impedir de que podamos separar el brazo de la tapa. Entonces, para solucionar este problema, si les llega a pasar, simplemente colocan los dos dedos sobre el brazo y luego agarran la tapa y presionan. Así. Y se acaba, y se acaba el problema. Y simplemente cierran. Y simplemente cierran. Y listo. ¿Ok? Entonces, es muy fácil de solucionar. ¿Ok? Entonces, este proceso culmina todo el procedimiento de lubricación de la tapa que debe ocurrir cada 90 días.